Hola a todo el mundo, soy ZonyosQS y bienvenidos al Let's Play del Dragon Age Origins parte 19 Hace ya un tiempecito que no he tocado el juego, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta Vamos a continuar justo donde lo dejamos la última vez Acabamos de salir del velo Habíamos matado al demonio, habíamos escapado de allí Estábamos aquí, aquí estaba el cuerpo... o quizás no parezca, no lo sé Aquí estaba el cuerpo de aquel buen hombre que nos ayudó en el velo y nos dio la letanía de Adrala Nombre más claro Y nada, vamos a continuar, a ver si ya completamos la torre de magos y nos vamos a otro sitio Antes os quiero enseñar una cosita Y es que cuando sales del velo te dan el set completo de la armadura del velo Y no está en absoluto mal Es más, está muy, muy, muy bien Pero nadie la puede utilizar aún Ya le vendrá bien a Alistar cuando tenga suficiente habilidad de fuerza Pero bueno, vamos a continuar con esto A ver, quería decir una cosa antes de que se me olvide, ya se me ha olvidado, increíble Ah sí, bueno, los siguientes vídeos que veréis en Let's Play Quizás no tengan presentación porque voy a grabar mucho de golpe Voy a pegarme una pequeña, pequeña viciada al juego y voy a grabar muchísimo Así que igual no tienen presentación y lo hacemos más fácil así Y lo otro es que... Hostia, Dragon Z3 Quiero saber ya Si es posible, esto ya lo pregunté en la anterior parte pero no hubo respuesta Entonces lo vuelvo a repetir Quiero saber lo antes posible, a poder ser ya, cuando suba este vídeo Para entonces aún tendré tiempo, me supongo Si hay alguna forma de tener doble relación entre Mothrigan y Leliana Ya lo... Ya lo pregunté... ¿No era un arma eso? El Cadiz de... Ah no, es para Mavari, perfecto Ya lo pregunté en la anterior parte y como digo, nadie me contestó Hostia, le he dado al micro, perdón Ay mira, se le pinta de blanco, que guay Pero lo vuelvo a preguntar aquí No sé Y eso me gustaría saberlo Cuanto antes mejor Cuanto antes mucho mejor porque... Ya lo repito, lo que yo vi Básicamente era... Ahora voy a dejar el otro me parece No, le voy a dejar este Lo que yo vi por Google Básicamente decía que Podías hacer una doble relación Con muchos personajes Excepto con Mothrigan y alguien más Entonces me gustaría saberlo cuanto antes Porque sé que algunos de vosotros Habéis jugado al... Al Dragon Age Origins Y sois mucho más pros que yo Entonces básicamente por eso os lo pregunto Si no supiese que aquí sois unos pros Y yo no, pues no lo preguntaría Esto en teoría les afecta a ellos, ¿no? Creo que sí Sí Es que esto lo que hace es que los aturde Mola mucho Los aturdes y así no hacen nada Están quietecitos Coño, todo explota Pues eso Eso Era las dos cosas que quería deciros Que a partir de este episodio Hasta no sé cuánto Porque no sé cuánto tiempo voy a estar jugando Los dos Muy buena, tío Igual no saludo Ni me despido ni nada Porque voy a estar grabando continuamente Joder Y lo otro Que si puede haber doble relación Entre Mothrigan y Leliana Porque me gustaría Me cago en, tío ¿En serio? Que esto es pura probabilidad No puede ser Ahí estamos las dos Así me gusta, hombre Ya estaba bien Me encantan los guardados rápidos Qué invento Qué invento Es una lástima Es una lástima La verdad Que en consolas No está disponible Lo de los guardados rápidos Porque vamos Son una maravilla Una maravilla ¿Ves? Ahora me encuentro con esto Hago un guardados rápido Y ya está Es comodísimo Y es una lástima, eh Una lástima, ya os digo Pero qué es lo que voy a hacer En consolas La gente lo tiene un poco más jodido Es lo que tiene el PC La superioridad del PC Hostia Esta daga Esta daga Esta daga No está nada mal, eh Hola Roja Y me han dado Unas Paz A ser templario Bla, 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 bla Bastante mala Pero ya aquí tengo el cuerpo Una sustancia espiritual Ataque no hay daño Espiritual Daño al espíritu De las dos Hace mucho menos daño Pero me contará para el set No, las armas no cuentan para el set completo Es que está muy bien la templario Por Por la resistencia Pero No, voy a seguir levando la otra me parece Voy a seguir levando la La otra La La Sergarlen Se pone ahí La espada de Sergarlen Venga pues Vamos a continuar No sé El set templario Os digo El set de templario Va muy bien para el tanque Porque Le da mucha resistencia Hostia Le da mucha resistencia A todo en general Vamos aturdiendo con esto Ah, y esto no aturde a estos Vale Ah, sí, sí, sí Se lo ha aturdido, ¿no? No sé No le ha prestado mucha atención La verdad A ver que te va todo por ahí Hostia Porque Motlegana estaba en fuego No No me he fijado No, no aturde Es Entonces aturde solo a los demonios, ¿no? A las abominaciones y a los demonios A las sombras No Racista Shortbow Vale Eso es todo Eso es chatarra para vender Kachin Lirium potion Vale Perfecto No me he instalado Hace mucho que no miro los mods del Dragon Age La verdad Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no miro mods De Dragon Age Nexus Quizás haya algo guay Que no haya visto Ya no haya sacado nuevo Pero lo dudo Ah, sí Bueno, esto es un templario Que está aquí encerrado Ya veo Se cree que somos una ilusión, ¿no? Al parecer Un templario y parece prisionero Que es lo que no va a funcionar ¿Qué pasa aquí que no eres? ¿Estás bien? Y esta jaula nunca había visto nada parecido Bueno Quizás es porque seas demasiado vieja Y no te acuerdas No es que tiene misión No es Parece que Él se piensa que somos una ilusión Que somos Ya Estás un pelín loco, amigo Solo un pelín loco Vale Vale, tío En serio Tranquilo No vas a morir A menos si yo puedo evitarlo Vale, pues me voy, ¿sabes? Me voy Y aquí te quedas ¿Quieres morirte de hambre? ¿Quieres morirte de hambre? Yo te puedo dejar morirte de hambre Si quieres A mí no me importa No te acuerdas mis ojos Pero tú aún estás aquí Cuando los abroquí No te preocupes Ese escribe es mío No os preocupéis Es el de aquí para ayudarte No me culpáis por ser cautivo Las voces Las imágenes Las imágenes Es tan ríos Ya, bueno Suele pasar ¿Cómo? ¿Cómo te acuerdas? Ese escribe también es mío Joder, y ese también Un momentito Ya, me hizo una fastidia Bueno Bueno, sigamos ¿Cómo es? Ahí está Hombre, todos, todos Como brilla Por qué tonto ¿Dónde están hirviendo los demás magos? Otro paga por lo que ha hecho Deben insistir Joder, hermano ¿Dónde están hirviendo los demás magos? ¿Cómo brilla? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en la cámara de la hermosa El sonido está saliendo de su... Omega Está locuelo, ¿eh? Están en peligro de peligro Estoy seguro de eso ¡No pueden salvarlos! No sabes lo que han sido Ya ¿Qué es lo que temes? Habla como si fuese un muerto Sabes ahí La muerte parece reciente Quiero salvar a todos los que pueda ¿Estás realmente salvando a alguien Por tomando este riesgo? Sí Para asegurar que este horror Es fin Para garantizar que No hay abominaciones O hay magos de sangre Tienes que matar a todos Sí, enseguida Tranquilo Ahora los mataré, ahora Pero antes de matar a ti, ¿eh? Exacto Es tu decisión de hacer Pero te pregunto Considerar lo que tengo que decir No puedes decirme Malifakaran por la vista Solo uno Puede influenciar La mente de un rey De un gran clérigo De una suma sacerdotisa Eso me recuerda El Dragon Age 2 Pero no voy a hacer spoiler No sé si no está mal Esa Tío, estás loco No ves nada Estás loco Esto es un sueño Déjle cines Nos encargamos de ti Cuando Ultrad esté muerto Vale Resiste todo Ahora termino muy pronto Estás loco, tío Bla, 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 bla Y Arleza se ha dicho Claro que sí Está locuelo, ¿eh? Está mal de la cabeza Tanto tiempo hay rodeado de muerte Con su halo de luz Qué guay Bueno Por esto nos lleva hacia Uldred Y hacia la muerte Pero antes voy a mirar el Skype No sé Porque quiero ver Qué me han comentado ahí No sé qué será Vale Nada importante Pues nada Para arriba Vamos a ver En la guerra, la victoria En la paz, vigilancia En la muerte, sacrificio Y no sé qué más Me callo, ¿eh? Do you accept the gift that I offer? No sé Ah, mirad lo que tenemos aquí. Un intruder. Les agradezco a ti el bienvenido. ¿Puedes unirnos en nuestros rivales? Vaya, vaya. La que ha liado al campeón. Bueno, pues vamos a matarlo, ¿no? No, me marcho. Adiós. Creo que si no te importa, prefiero matarte sin más. Imagino que eres Uldred. Imagino que eres Uldred. Gracias. Gracias. Un poquito. Como crujé la silla, tío. ¿Estás convirtiendo a esta gente en un asiento? ¿Estás enfadado? ¿Por qué ha matado a tus sicarios? Ya veo. No es una aclaración posible. Es una abominación. Los magos de sangre de las abominaciones han sido sumerecido. ¿Qué intentas conseguir torturando a esta gente? Ah, ya veo. Has alcanzado tu potencial, pero no lo controlas, amigo. Ya veo. Estás loco. Claro. ¿Es un buen regalo? Te conviertas en una masa amorfa. Pero hay gente tanto zuda. Me alegro de que te hayan rechazado a tantos. Digas lo que digas, te mataré. Estás tratando de destruir sus vidas. Voy a destruir... Me alegro de que haya tanta gente que haya rechazado tus cosas. ¿Has ganado? ¿Tú estás seguro? No me alegro de que haya rechazado a mi lado. No me alegro de que haya rechazado tus ojos. ¿Qué has hecho con él? ¿Qué le has hecho? Está un poco espásmico, ¿no? Míralo. Está peor de lo que está habitualmente. Muchas ojeras, tío. ¿Has dormido bien? Es un sly little fox, Irving. Te llamando a mí, como él. Y... Nunca. Eso es suficiente para que... Ya, ya, ya. Él me servirá eventualmente. Como siempre. Bueno, antes de servirte... No creo que... No, creo que eres tú el que de servirme a mí. Antes prefiero morir. Bueno. Eso es muy tentador. Pero... No me convence. Eso de no tener yo control sobre mí mismo. Lo siento, pero no puedo permitírtelo. Ah, así que... Solo tú decidirás lo que haces sobre mi cuerpo. Vale, vale. Venga, vas. Esto es muy importante. Tengo que utilizar el papelaco ese para evitar que, en fin, que transforme a las cosas en demonios, vamos. A los demás en abominaciones. Porque ahora, por ejemplo, irá a alguien cuando menos me lo espere, porque estoy aquí atrapado, tío. Cuando menos me lo espere, irá a alguien y... Lo que es la... Ahí está. ¿Lo veis? Entonces, si voy aquí y hago... Y no pasa nada. Realmente, este boss es muy fácil. Muy fácil si consigues evitar lo de los... Lo de los... Esto. ¿Lo veis? Esto, 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 esto. Evitarlo. Ahí está. Si lo evitas, mira, ya está. A mitad de vida. Es muy fácil, realmente. Además, tampoco es... No sé, no es excesivamente fuerte. Solo hay que ir con cuidado. Y que no... Que no haga trameadas con los... Con los pobres magos. Más de este, en el lado ya está casi muerto. No hay mucha mana por aquí, por lo que... Hostia, se ha muerto Motlegan. ¡Eh, eh, eh! Que se me olvida este. Ah, no me preocupes, campeón. Veis, ya está casi muerto. Vale. Toco todo. Y a ver si hay un finisher. No, no hay un finisher. Nada, nada, estima. Muerto. ¿Qué nos da? Sincerfellwantlets. Joder, qué nombre. Y esto es... Ser mago. Ser mago Morrigan. Daño por fuego. No tiene nada de fuego en Morrigan, así que... No sé si le hará muy bien. Pero está subido de nivel, así que... Le vamos a dar un poco de voluntad... Y un poco de astucia, va. Así lo intentamos igualar un poco. Siguiente. Le puse el... Con la partida que tenía empezada le puse esto. Y esto es un caos. Pero esto no. Y esto puede estar muy bien. Así que... Le voy a poner esto porque... Esto... Si lo utilizas en el momento adecuado... Es... Destructivo, totalmente. Bueno. Pues... Esto ya está. Vamos a hablar con Irving. Y completamos ya... De una vez por todas... El círculo de magos. Hola Irving. ¿Qué tal estás? Un poco. Joder. Sí, claro. Solo gracias a ella. Solo, eh. Solo. Bueno. Menos mal. Sí que la podréis pagar, sí. Muy bien. Te seguimos porque aquí no hay nada más que ver. Está viejo el pobre. Bueno, pues así amigos. Hemos completado ya el círculo de magos. La torre de los magos, vamos. Ya los tenemos aliados. Ahora... Ahora solo habrá que tramitar los... Los papeles, ¿no? Y... No sé dónde ir ahora, la verdad. A ver. Pues está vivo, amigo. Mira, el imbécil este. Eso está todo el rato intentando, eh. Todo el rato intentando matarlos a todos. Y está loco, tío. Está loquísimo. Bueno, ¿qué? Creo que el orden ha sido establecido. Así me gusta. Así me gusta, hombre. Dios. Qué pesado. El tío insiste. Es buenísimo. Ah, sí, me gusta. Y qué hay de... Qué hay de los engendros, ¿no? Necesito ayuda. Ya veo. ¿Veis? Ahora los magos, básicamente, ya están de nuestra parte. ¿Y quedan los templarios? O sea, es todo... Es todo el momento de la reparación y reconstrucción, ¿no? ¿Ves? Está bien que... Por una vez, haya un poco de... Amistad entre templarios y mangos. Eso es bueno. Bueno, pues ahora, básicamente... Vamos a hablar con Irving. Vamos a decir... Eh, envían los magos al frente de batalla. Mucho peor, sí. Blah, blah, blah. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Sí? Exacto. ¿Tengo tu palabra, entonces? Ah, ya está. El círculo de magos se unirá... A los guardias grises en su lucha. Perfecto, entonces. Así sabrás cuando Wine se nos une al grupo. ¿Qué ha sido eso? Ah, ya, vale. ¿Veis? Wine... Tiene interés en venir con nosotros. ¿Por qué? No se sabe. Ya se sabrá, supongo. No lo sé, eh. No es porque no... Porque lo esté guardando, sino porque... No lo sé. No, no sé... Bueno, a lo mejor lo sabía, pero no me acuerdo. O sea, no lo traerte a mi lado, Wine. ¿Ves? Ahí tiene razón. Exacto, siempre podrá volver. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hasta la próxima. Bueno, pues ahora ya está Wine en nuestro grupo. Todo hecho. Wine está en el 4 más 7. Todo perfectísimo, entonces. Esto me lo puedo quitar porque ya da igual. Y nada, voy a hacer un pequeño corte. Voy a redistribuirme las cosas. Voy a ver cuál es el siguiente objetivo al cual ir. En la parte que tenemos avanzada fui a Crescoz Rojo. Así que supongo que será lo mejor que podemos hacer porque está guay también. Y me lo conozco mejor. A lo mejor también acabamos rápido. Y bueno, voy a... Eso. Pequeño corte. Redistribución de todo. Voy a vendrán mierda y a reequiparme y tal. Y continúo grabando cuando ya sepa a dónde ir, básicamente. Bueno, pues continuamos con el let's play. A ver dónde me he quedado. Ah, sí, bueno. He estado hablando con todos estos. He vendido cositas. Como veis, me he quedado bastante vacío de equipamiento. Me dejo esto para cuando pueda llevarlo a Alistair. Y nada, me he quedado vaciado al inventario. Y he hablado con ellos, básicamente. Con Alistair sobre preguntas que me hacía sobre miembros del grupo. Que me parecía Sten, Leliana, Mothligan, etc. Sobre Mothligan, se me ha activado la misión de Mothligan. Aquí. El Grimorio de Flemeth. Básicamente aquí en el colegio de magos. Encuentras un Grimorio. Luego Mothligan te dice buscarlo, se lo das, se continúa la misión. Un Grimorio donde están, en teoría, los hechizos de Flemeth o algo así. Sobre cómo recuperar su juventud. Creo que era algo así, sí. Vaya. Y luego he hablado un poco con Wine sobre su historia. Sobre por qué no sigue. Sobre lo que piensa ella. Wine es un poco como la madre, ¿sabes? Esa que se preocupa por ti. Y ahí no debería salir con esta muchacha que es una bruja maléfica. Que cuando pueda te chupar a la sangre, etc. También dice que viene con nosotros porque quiere acabar con los engendros tenebrosos, básicamente. Y poco más. No ha habido mucho más. Así que vamos a ir a Riscoslojo. ¿Por qué ahí? Pues porque me da la gana. Más idea simple. Podría ir también a Orzamar. Pero no, no voy a ir a Orzamar. Lo que es que voy a hacer es ya el acampamento del grupo. Para acabar de hablar con todos los personajes. Con calma y tal. Pero bueno, quería hacer este pequeño corte para explicarlo. Porque ahora hablaré con ellos y seguramente avance más sus historias personales. Pero bueno. Seguramente cuando vuelva a grabar ya está en Riscoslojo. O si no, lo que sea. Pero eso. Vamos a ir a Riscoslojo. Ni nada más. No quiero ir a Orzamar aún. Y a Daenerys mucho menos. Así que... A Riscoslojo.